Desde el Partido Popular, la concejal Ana Hernán sigue denunciando lo que dice que es la nefasta gestión en materia sanitaria del Partido Socialista, aludiendo a un caso concreto ocurrido en la Especialidad de Geriatría del Hospital de Villarrobledo, en la que afirma que se ha estado sin especialista durante más de un año, contratando ahora a un profesional con un contrato para unos días, con el fin de reducir la lista de espera, dice que de cara a elecciones. Donde hemos estado sin especialista durante más de un año, y ahora, de cara a las elecciones, han contratado a un especialista, le han hecho un contrato para unos días, para intentar reducir la lista de espera a horas vísperas de las elecciones. Esta es la forma de actuar del Partido Socialista. Señala Hernán que el Partido Socialista realiza en este sentido una política deleznable y mezquina, después dice de abanderarse de las políticas sociales y de defender los derechos de los trabajadores. La concejal explica otra prueba más de lo que señala como falta de organización del Partido Socialista en materia sanitaria en el centro de salud, donde afirma que a lo largo de la legislatura se ha visto la falta de pediatras o la falta de sustituciones de las bajas. Esto provoca, según la concejala, que un paciente que llega a este centro con taquicardias a última hora de la mañana y al no encontrarse el médico, lo envíen a urgencias que comienzan a las 2 de la tarde, retrasándose, en este caso, el servicio hasta las 2 y 20, por lo que este paciente no fue atendido durante más de 40 minutos. Ningún centro médico debe quedarse sin servicio durante X tiempo. Debe de haber un control y una organización para que no ocurran esos fallos, donde la falta de atención rápida puede conllevar a consecuencias perjudiciales para los pacientes. Para la Edil Popular, esta situación no puede ocurrir en un centro de salud que insiste en que no puede quedarse sin servicio teniendo que atender a los pacientes de forma inmediata en casos de urgencia para evitar males mayores. Todo ello demuestra, dice, la incapacidad absoluta de Alberto González para gestionar en materia sanitaria. No puede ser que sean los ciudadanos los que sufran las consecuencias de la ineptitud de Alberto González del Partido Socialista, donde ha quedado demostrado su incapacidad absoluta para gestionar en materia sanitaria. Alude Ana Hernán a otro asunto en materia sanitaria relacionado con las listas de espera, denunciado a través de varios informes médicos, donde se dice que los pacientes necesitan rehabilitación con urgencia, que dice que no han recibido después de varios meses, padeciendo dolores, dice, por culpa del Partido Socialista. Acudiendo constantemente a urgencias por los dolores que tienen y padeciendo por culpa del Partido Socialista. Le dicen a estos ciudadanos que, aunque ponga prioridad preferente, lo mínimo que deben de esperar por la lista de espera son seis meses. Denuncia a sí mismo la situación de otro ciudadano, que dice que lleva diez meses esperando para una operación de vesícula, teniendo que haber sido ingresado en este tiempo varias veces por los dolores que sufre. Crítica que ante esta situación ni el alcalde ni la concejala de Sanidad, Rosario Herrera, hayan dado la cara, ni responderán a las numerosas ruedas de prensa que han realizado en este sentido, porque dice Hernán que saben que lo que está diciendo es verdad. Y después de la agonía y de lo que están padeciendo los ciudadanos, Alberto González ni la teniente alcalde, Rosario Herrera, concejala del área de Sanidad, no dan la cara. Al igual que tampoco salen a responderme a cada una de las ruedas de prensa que he dado en materia sanitaria, porque saben que lo que estoy diciendo es verdad. Concluye insistiendo Alberto González en que no elabore el programa electoral para las elecciones en cuanto a sanidad, porque dice la Edith Popular que tiene todo el anterior sin cumplir en este área, habiendo utilizado, según Hernán, la sanidad para sacar rédito político. ¿Que dónde están los neonatos que usted prometió traer a Villarrobledo? ¿Que dónde están los seis pediatras que usted iba a traer a Villarrobledo? ¿Que dónde está el servicio de diálisis que usted prometió? ¿Dónde está la segunda uvimóvil que usted prometió? ¿Dónde está el segundo centro de salud que usted prometió? ¿Y dónde está la resonancia magnética que usted prometió? Lo que está claro es que a Alberto González no le importa nuestro hospital, porque si le hubiera importado hubiera hecho algo, y no ha hecho nada, absolutamente nada, en estos cuatro años.